Música Buenas noches barranqueñas y barranqueños aquí, hoy, martes y como el lunes fue festivo, pues hoy nos acompaña nuestra directora Idamis Acero Debia, agradecerle a enlace televisión que nos permite estar a esta hora de la noche allá en la casita de ustedes compartiendo estas charlas con Darío y lo mismo a la voz del petróleo Caracol AM1540 a don Sergio García y a doña Marta Prado nuestro abracito y nuestro agradecimiento por la colaboración de transmitir charlas con Darío. Idamis, buenas noches. Hola Darío ¿Cómo pasó ese puente festivo, Dio de Padre? A todos los papitos también pues es una oportunidad hoy para recordarlos, ¿no? Un puente, sí, del Día del Padre, la celebración, gracias a los hijos por sus presentes y sus felicitaciones y a todos los padres que a esta hora nos están viendo, este es el mes del Padre, pues a todos ellos también nos unimos al regocijo y a la felicitación por el Día del Padre Usted estuvo muy regalada el mes pasado, entonces me imagino que... Claro, ahora sí vamos tratando de ser equilibrados. Le tocó quedar regalito del Día del Padre. Claro, sí señor. Bueno, pues hoy tenemos temas muy importantes, le recordamos nuestro blog en el cual pues tenemos ya muchas visitas, agradecemos a esos televidentes y oyentes que están muy pendientes en charlas con Darío, blog, expo y también a través del Facebook aparecen ahí los caracteres para que ustedes puedan consultar los programas que están ya en archivo, los que se han perdido, ¿no? O que pronto quieren volver a conocer algún tema puntual, ¿cierto? Ahí están colgados todos los... A través de YouTube, sí señor. Todos los programas que hemos hecho acá desde el 16 de... De abril, ya cumplimos dos mesecitos aquí en la televisión. Ya pasó la cuentica, entonces hay que mirar allá, pagar ya nuestro segundo o tercer mes. Segundo mes. Bueno, muy importante, hace una presentación de las estadísticas del recaudo del impuesto predial a través de la oficina de Hacienda del municipio de Barranca Bermeja. Me llama la atención Darío, 73% de los barranqueños están morosos actualmente, a pesar de que se ha dicho a viva voz por parte del funcionario Juan Pablo Ariza de que la estrategia que implementaron es la mejor para recaudar ciertos los impuestos de lo cual, pues, muchos ingresos son para inversiones, no ha sido tan exitoso. Pues eso se veía venir. Es que uno... Al impuesto predial le subieron entre el 200 y el 300%. Y lo que dice el secretario Juan Pablo Ariza Castañeda, las cifras son, han pagado solamente el 27%. Y con ese 27% ya se recogió el doble de lo que recogieron el año pasado. Tenían presupuestados 5.500 millones de pesos y han recogido a la fecha más de 10.000 millones de pesos. Pero, ¿qué sucede? Lo que se está generando con eso, ¿qué hizo la gente? Y uno entiende a la gente. En vez de salir a pelear, a quemar papeles, a protestar, a parar la ciudad, lo que hicieron es no pagar. O sea, están en el tema del no pago. Hoy, el 73% de la base grabable del predial está en mora. Sí, señor. Bueno, y esto, pues efectivamente refleja una circunstancia difícil porque me imagino yo, Darío, que los que pagaron son los empresarios, los que están obligados para poder realizar de pronto contrataciones y estar como muy a la ley. Pero aquellas familias de estratos 2 y 3 son las que no están pagando, ¿cierto? Y efectivamente el estrato 1 tampoco. Estrato 1, 2 y 3 y que ellos sí tienen problema con el tema de SISB. Claro, sí, señor. Porque los que tenían una media agua, un ranchito, con todo respeto, quedaron por fuera del SISB en 1 y 2, prácticamente quedaron en el SISB en 3. Y lo que se está estimulando es la cultura de no pago. Y la gente tiene razón a no pagar. O sea, es que si a uno, de manera inmisericordia, le suben el 200, el 300% creyendo, porque aquí ahora creen que porque tengo que pagar 200 mil o 300 mil o 100 mil, que eso no es plata, como si todo mundo tuviera fácil allá en el bolsillo 100 mil pesos, 200 mil o 300 mil pesos. Ahí se está viviendo. Claro, la señora de la esquina que vende empanaditas dice, a mí me es muy difícil, yo sobrevivo con eso, ahora yo pagando 200 mil pesos, me queda muy difícil, entonces uno entiende esas circunstancias. Vamos a tener una lista de deudores grandísimos, el 73%, eso lo dijo, lo dijo el propio secretario de Hacienda, el doctor Juan Pablo Ariza Castañeda. Ahí estamos pagando las consecuencias del amoroso, aunque están felices, porque imagínense, con solo que... Pues cumplieron la meta, ¿no? Con el 23% ya doblaron la meta, ¿no? Eso sí es... Para municipios muy buenos, claro. Así que no, así que no, con el 200 y 300% de un mayor valor a lo que venían pagando impuesto previo. Bueno, le cuento a Río que el programa de alimentación para los abuelitos, después de tanta insistir, de tanta alaraca, por decir algo, que usted también ha estado ahí reclamando por esta comunidad, ¿cierto? Se dio, por fin esos convenios están ya todos siendo atendidos, pero... Yo estaba feliz... Sí, pero... Yo estaba feliz, y dame, porque vi un comunicado... Sí, señor. Hace ocho días. ...de la Secretaría de Desarrollo diciendo con, mejor dicho, eso, con voladores y todo, faltó la papallera, ya se firmó el convenio. Los 5.300 abuelos están disfrutando del almuerzo, pero resulta que no dijeron toda la verdad, eso anda, ahora aquí todo el mundo anda con las verdades a medias, parece Ecopetrol. Resulta que el convenio no le incluye ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos. Ni el lunes festivo. Cuando sea festivo, o sea que llevamos dos fines de semana, los abuelitos hoy, hoy completaron, hoy pudieron ir a almorzar, pero chuparon hambre sábado, domingo y lunes. Entonces, la reflexión es, venga, este no es un municipio arruinado, que no nos venga a final de año, el señor Juan Pablo Ariza, a decir que sobraron en bancos, que no pudieron ejecutar 120 mil millones, pero que a los adultos mayores le están negando el sábado y el domingo. La pregunta para Jorge Muñoz. Muñoz. Ala, Jorge, ¿será que usted el sábado y los domingos y el festivo, usted no almuerza? ¿Será que los funcionarios no almuerzan? Bueno, y con el agravante, pues, de que muchos ancianos de eso ya no pueden caminar, ¿no? O sea, algunos tienen muchas dificultades, ¿quién le va a socorrer ese fin de semana? No, terrible. O sea, están de caridad. Yo pienso que eso fue una promesa de campaña. Y la hizo también el señor alcalde del Quindaybueno Altavoz. Entonces, vamos a exigir que se cumplan esas promesas de campaña. Cuando yo estuve en campaña, también lo prometí. Si hubiese llegado, lo estuviéramos aplicando, no después de 150 días. Así que vamos a estar muy pendientes para que le den a los abuelos el sábado, el domingo y los festivos. Los festivos. Y tampoco le daban a los niños el complemento alimentario. Entonces, esperamos que al regreso... Tengan también tu restaurante escolar, ¿no? Porque ellos también... Los restaurantes escolar funcionando. Y le estén dando el suplemento o el complemento alimentario a los niños. Están en vacaciones. Vamos a ponernos y aquí nos vamos a poner a esa tarea a que los niños reciban su complemento alimentario. Ya se nos acabó el primer segmento, ya, mis... Entonces, nos vamos ya a un corte y al regresar continuamos aquí en charlas con Darío en otros temas interesantes. Ya volvemos. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado. Amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonízala en su frecuencia a 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetróleo.com donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. De regreso aquí en charlas con Darío, agradecerle a Enlace Televisión que nos permite estar allá en la casita de ustedes a esta hora de la noche y a la voz del petróleo por la transmisión de este programa. Voz del Petróleo, emisora de Caracol, afiliada a Caracol en la frecuencia AM1540. Bueno, y dame, ¿qué otros temas tenemos para desarrollar? Bueno, nos enteramos a través de una importante publicación nacional de confidenciales que estaría previéndose en los próximos días el cambio del presidente de Ecopetrol. Es decir, que Javier Gutiérrez Pemberti no iría más en esa importante entidad y que asumiría un representante muy importante, dirigente político Luis Fernando Ramírez. Luis Fernando Ramírez, eso pues ha estado rumorando hace ya varios meses, no ha sido confirmado efectivamente, pero se dice, entre otras cosas, que la falta de información de parte de Ecopetrol, de su junta directiva hacia el gobierno nacional, ha generado pues malestares, ¿no? Y que pues esto estaría previéndose próximamente. Eso está en rumrum, pero cuando el río suena, piedra llega. ¿Quién es Luis Fernando Ramírez? ¿Usted que ha estado tan en la política? Luis Fernando Ramírez es un ministro de Estado, fue ministro de Minas, conservador, santandereano, fue incluso, aspiró cuando Pastrana perdió con Samper, él era la fórmula vicepresidencial de Andrés Pastrana. ¿Borrero? No, Borrero era el padre, del hijo, de Andrés Pastrana, que fue también el presidente después de Sanper. Bueno, la revista Semana hace poco también, yo creo que debe ser muy jarto para el presidente Javier Gutiérrez, cada rato por los medios le están moviendo. Hace un mes, mes y medio se rumoraba que el replazante de Javier Gutiérrez era Gabriel Silva, el que fue también ministro de Defensa, gerente de la Federación de Cafeteros. Acaba está entregando la embajada de Colombia en los Estados Unidos, personas muy cercanas, pero ahora sale, lo cierto es que va a haber campo, lo cierto es que el presidente Ecopetrol en cualquier momento va a salir, ya le están moviendo y las razones que da Semana es es que no le llevan las informaciones correctamente los directivos de Ecopetrol, los altos funcionarios, aduciendo que porque están en la bolsa y que tienen un secreto, resulta como le va a tener unos secretos secretos de Estado, al mismo Estado. Pero mire, ahí hay cosas que a la Junta sí le están negando información, mire, a la Junta no le han dicho, le dijeron que lo que hemos aquí hablado del tema ambiental, que la compensación ambiental vale 60 millones de dólares, ahora nadie es capaz de decirle que eso ya no vale 60, sino que eso vale apenas 10 millones de dólares, que es la propuesta que nosotros hicimos, que ya, a la Junta de Ecopetrol nadie le ha dicho que lo que alcanzó, que los costos estimados de la Foster Wheeler, que le presentó a los directivos de Ecopetrol en el 2010 sobre la modernización de Ecopetrol, iniciando este año 2012, costaba 4.300 millones de dólares, de dólares, allá fueron, le dijeron a la Junta que eso costaba, era 3.300 millones de dólares, ¿verdad que ahí, ahí están pasando cosas, un millón de dólares, cosas extrañas, ahí hay mil millones de dólares de diferencia? Yo estoy haciendo una investigación, el por qué razón, si la Foster Wheeler calculó el año 2010, proyectándole, iniciando la obra en el 2012, la modernización de la refinería, los costos de la Foster Wheeler era de 4.300, casi 4.500 millones de dólares. No sé quiénes, pero me están averiguando, cuando llegó a un nivel muy alto, dijeron, no señor, eso no puede costar más de 3.400 millones de dólares, y empezaron a lo que llaman a trasquilar el proyecto, y es el que van a sacar, o el que sacaron a licitación, que vale 3.400 millones de dólares. Lo cierto es que ahí aumenta la incertidumbre, la falta de información, la duda, en la misma gente que invierte en la comunidad general, porque también estos días, el viernes, en este mar, sale una publicación en el Frente muy especulativa, diciendo que el proyecto de la refinería, en su modernización, no iba, y esto pues generó en unas horas una situación, no sé qué pasaría ahí con el Frente, que no tiene una voz oficial, y pues hacen la especulación, pero pues esto es producto mismo de que CUPETRON no ha sido muy claro en su información, ni a los medios, ni a su misma junta directiva, muy grave. No hay incertidumbre, mire, el proyecto, en los temas, yo me he estado investigando, y precisamente yo solicité al Ministerio, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, una información, y me mandaron el auto 1062 del 14 de abril del 2012. Ese auto es por el cual se le requiere información adicional de CUPETRON. ¿Sabe cuántas no conformidades les solicitó, o sea, le rechazó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? Ellos presentaron la modificación o actualización del plan de manejo ambiental. Lo recogió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Lo revisó. Lo revisó. Y presenta 171 no conformidades. Imagínense. Eso es un mamotreto de 85, 90 páginas. Ya lo tengo en mi mano y lo vamos a desarrollar. Y la gran mayoría son de no conformidades en el tema social. Yo lo estuve revisando, pero no me alcanzó el tiempo, entonces solamente vamos a dejarlo planteando. Tiene 171 no conformidades. Lo que ha alcanzado a leer, el rechazo y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales tienen la razón. Y eso quiere decir, yo no soy optimista que tengamos, que ese plan esté aprobado en octubre o noviembre. Los requerimientos ambientales son de fondo, no de forma. Bastante exigentes. Bueno, y aparte de eso, dentro de la situación de Ecopetrol, no solo este proyecto está en veremos. Son varios proyectos que Ecopetrol en este año ha tenido ahí como fracasados, como no muy claros. Y eso podría ser una de las razones por las que le estarían pidiendo la renuncia al presidente Ecopetrol. En Cartagena van, ahí en Cartagena van de un mayor valor, son 1.200 millones de dólares que están embolatados. Y allá no tienen para echarle la culpa a los barranqueños. Sí, señor. Acá, yo cada día soy más pesimista en el tema del proyecto de la Agencia Nacional. Así que a los barranqueños que invirtieron plan B, a ser creativos, a reingeniarse en otras estrategias que no se dependan de también de ese proyecto. Pero uno es que a la gente parece que no le importara ese proyecto. Uno ve en la calle los actores sociales de nuestra ciudad como si el proyecto de la modernización no le importara. Uno comenta, dice las cosas y allá no hay ningún sentimiento de nada, como si todo estuviera. Pero vamos a seguir investigando. Vamos a comentar la próxima semana lo que es el auto 1062 de la Agencia Nacional de Licencia Ambiental y a comentar las principales no conformidades de ese proyecto. Bueno, nos vamos a nuestro corte y a regresar ya a algunos temitas también que han pasado y que son supremamente delicados y que vamos a desarrollar aquí en Chaslas con Darío. Ya regresamos. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. Ferromateriales del contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. Barranca Bermeja, forjando desarrollo. De regreso en Chaslas con Darío. Hoy dialogando con nuestra directora Idamis Acero Debia. Hoy es martes, toca los lunes, pero ayer fue festivo, entonces arrancamos los martes. Bueno, para el cierre, ¿qué temas nos quedan pendientes? Pues varias cosas de la Administración Pública. Estuve disfrutando del Festival Canino hace ocho días. Hermosos ejemplares barranqueños, como los ciudadanos se esmeran por tener esos animales bien cuidados. A pesar del clima, unos hermosos caninos de verdad muy bien cuidaditos y con mucho amor. Eso fue un evento muy bonito de lo que se puede resaltar positivamente de este Festival Equino que organizó la Administración Pública. Pero definitivamente Darío, recopilando las versiones de la comunidad, hubo realmente un evento que pasó de agache. Realmente no fue tan exitoso como esperaba la gente. Y han hecho muchos comentarios a través del Facebook, que de todas maneras la Administración Pública lo mata concretamente. En su objeto social no está para organizar eventos. Es muy bueno que se apoyen y siempre lo han hecho la Administración Pública, pero no tenemos por qué estar tomando los eventos de las entidades que están ya netamente creadas para ello. Pero mire, es que yo no sé a quién le está si es Javier Ochoa el director de un mata que se está dejando meter los dedos en la boca. Yo creo que no, porque él es avispadito, no es allá, él muerde. Entonces, pero, primer festival canino. Ya se han hecho no sé cuántos festivales. Si doña Elisa de Quesada. Toda la vida. Doña Elisa, yo sé que ella es fiel oyente, televidente, no está viendo. Doña Elisa de Quesada ha hecho 20 o 30 o 40 o 50 festivales caninos en nuestra ciudad. Entonces, primer festival canino, como si nunca, como si descubrieron en la que el agua moja allá la gente de Humata. Primer festival equino. Hombre, en la ciudad se han hecho festivales equinos clase B hace mucho, mucho rato, lo hizo Fedago. Yo lo que tengo es una sugerencia y con todo respeto lo hago a la gente de Humata. Uno, dedíquense a lo que ustedes saben, pero no se dediquen a hacer fiesta. Ya la gran festival era el festival de orquesta. Entonces, ahora resultó Humata ser la organizadora de festivales de orquesta. Que ni siquiera le corresponde a Humata hacer los festivales equinos ni caninos. Eso, déjense a las organizaciones que salen. ¿Cuánta plata se gastaba? Imagínense, cobraron 7 mil pesos la boleta y no se llenó ni siquiera la mitad del cenario. No, además la gente no respondió, pero sí se gastaron un poco de plata. No hubo promoción tampoco. Entonces, mientras el campo está abandonado, la gente de Humata se está dedicando a agrónomos, veterinarios, sostenistas, a hacer fiestas, a hacer las parrandas. Ellos no, ni siquiera al canino. Monten una organización que saben del tema canino. Aquí están la gente que sabe de equinos. Que ellos organicen y Humata ayude. Total fracaso. A mí me parece que hay que investigar y vamos a investigar cuánta plata realmente se gastaron en ese famoso festival equino. Que era el primero. Y reiterales. Bueno, pues ese tema de la Humata estaremos entonces ahí pendientes, sí, porque realmente su función no es esa, ¿no, Darío? Pero averiguá cuánto se gastaron, cuánto se gastaron allá en descubrir, en descubrir allá que el agua moja y en ser los expertos en hacer el... En canino y fenino. En pasar a la historia por haber organizado el primer festival canino en Barranca Hermes y el primer festival equino grave en nuestra ciudad. Bueno, este fin de semana se fue el agua sin avisarle a la comunidad. Nos han escrito mucho por el Face para que estemos pendientes. Nos han dicho que qué pasa, que nosotros no estamos muy pendientes de esas cosas, de la cotidianidad de los ciudadanos. Y claro que sí, porque nos afectamos. Y es que tuvimos dificultades para las cuestiones domésticas este fin de semana. Que uno deja el fin de semana todo para hacer el aceito general, lavar la ropita y la gente nuevamente el agua totalmente oscura, impotable y allí pues una dificultad para las comunidades en el tema del servicio porque imagínense, tres días sin agua. Lo tocamos la vez pasada, la vez pasada acá en el caso del ingeniero Jorge Norberto Ferreira de agua de Barranca Bermeja. Uno ve la situación de agua, es bastante delicada. Lo único cierto es que está lleno de OPS, de burocracia. Es allá donde están moviendo todo el tema de la contratación. El ingeniero anda gastando allá diestra y siniestra. Ya incluso las informaciones que tengo es que se gastó ya el presupuesto del año. Y es muy delicado el tema del agua. Es supremamente delicado porque no se está tomando las cosas como deben ser. Nadie sabe, no solo del agua, acuerde que ya se le venció también, se le vencían estos días la licencia para el tema de la celda provisional en el tema de residuos sólidos, del destino final de los residuos sólidos. Tampoco ha salido a dar esa información que pasó con ese tema que la ciudad puede quedar también colapsar en el tema de la basura y en el tema de la calidad de agua, del agua ni se diga. Claro. Eso no está funcionando bien. Aunque estos días él anunció a través de los medios de comunicación con los que es más cercano la apuesta de cuatro grandes proyectos que presentó supuestamente al Ministerio de Medio Ambiente. Cuatro proyectos que valen miles de millones de pesos, ¿cierto? Pero están en proyectos. Él está de puro titulares. Eso ya es muy bueno, tiene un gran manejo de la parte mediática, lo hace supremamente bien. Pero los resultados, los resultados, en estos días de manera formal le vamos a solicitar toda la información de la Saba, queremos comparar, queremos mirar que nos informen para poder revisar porque el tema de la contratación allá va manga por hombro y allá las OPS allá están superando. Entonces, y la acusación que es muy delicada. Bastante grave. Y todo indica que la situación financiera de agua de Barranca Bermeja es caótica. Se va a quebrar el ritmo que va y ya están por ahí los amigos de las concesiones allá rogando que se quiebre para que... Una igualita a la eliminación de arigües de casualidad. Para generar una igualita. Bueno, pues hay que estar muy pendientes las instituciones, las autoridades locales, llámense en la sociedad civil, ¿no?, organizada, que esté realmente vigilante de lo que es propio, de lo que es de los barranqueños. Ojalá se pronuncie en algún día. Y para finalizar, muy preocupante el tema de la seguridad. Siente uno un temor latente de llegar tan solo siquiera en la noche a su casa porque la gente siente que a toda hora los delincuentes se están merodeando, mirando qué estamos haciendo, qué hora llegamos, qué manejamos. Porque este caso que se presentó ayer, muy triste, asesinar a una mujer joven, profesional, ingeniera ambiental, trabajadora al servicio de personería municipal de Barrancarmeja, Claudia López, que deja a su pequeña hija huérfana de 7 años, en el tema de inseguridad. Se especula, se dice que por un robo está por confirmarse, pero de todas maneras... Que es la versión de robo, ahí esperamos que... Que las autoridades den pistas claras. Que las autoridades salgan. Yo no creo que sea ya por robarla, a mí me parece, y los indicios y las fuentes con que hablé en el día de hoy me dicen otra cosa. Pero en términos de generalidad, primero reconocerle también el interés del Consejo Municipal, en el caso de Pedro Luis Gómez, por citar y tratar el tema. Aquí empezamos a hablar del tema de la inseguridad, cuando la gente estaba mirando para otros lados, ya nos dieron el tema del tiempo, nos dio la razón. Hacerle un llamado, yo no estoy buscando ni que cambien al coronel Silva, ni a los demás coroneles, no. Pero sí, sí hay que hacer un cambio profundo. Y algo está pasando porque la ciudad está manga por hombro. Los delincuentes andan como perro por su casa, las comunidades saben a dónde están llegando, la gente sabe cuando se alquila una vivienda, llegan varios tipos que entran y salen de manera sospechosa. La gente puede denunciar esas cosas y lo ha hecho. Es que no tiene quien le reciba la información. Eso es lo que la gente... No hay quien le reciba la información. Y sienten desconfianza de dar la información. Y sienten desconfianza. Entonces, y eso es lo que no ha brindado la cúpula de la policía, los dos o tres coroneles. No brindan confianza a la comunidad. Sí, señor. Y entonces, ¿la gente a quién le da la información? Desafortunadamente. Bueno, y damis, el tiempo se nos agota y charlar con usted muy rico a los barranqueños y barranqueñas. Nos vemos mañana en Quinto Poder y el jueves en otras charlas con Darío. Chao, chao. Muy importante, hace una presentación de las estadísticas del recaudo del impuesto predial a través de la oficina de Hacienda del municipio de Barranca Bermeja. Me llama la atención, Darío. 73% de los barranqueños están morosos actualmente, a pesar de que se ha dicho a viva voz por parte del funcionario Juan Pablo Ariza de que la estrategia que implementaron es la mejor para recaudar ciertos los impuestos, de lo cual pues muchos ingresos son para inversiones, no ha sido tan exitoso. Eso se veía venir, es que uno, al impuesto predial le subieron entre el 200 y el 300%. Y lo que dice el secretario Juan Pablo Ariza Castañeda, las cifras son, han pagado solamente el 27%, y con ese 27% ya se recogió el doble de lo que recogieron el año pasado. Tenían presupuestados 5.500 millones de pesos. Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Aquí, hoy, martes, y como el lunes fue festivo, pues hoy nos acompaña nuestra directora, Idamis Acero, Acero, Debia. Agradecerle a Enlace Televisión que nos permite estar a esta hora de la noche allá en la casita de ustedes compartiendo estas charlas con Darío. Y lo mismo, a La Voz del Petróleo, Caracol AM1540, a don Sergio García y a doña Marta Prado, nuestro abracito por, y nuestro agradecimiento por la colaboración de transmitir charlas con Darío. Idamis, buenas noches. Hola, Darío. ¿Cómo pasó ese puente festivo, Día de Padre, a todos los papitos también, pues, una oportunidad hoy para recordarlos, ¿no? Un puente, sí, del Día de Padre, la celebración. La SISBEN 1 y 2 prácticamente quedaron en SISBEN 3. Y lo que se está estimulando es la cultura de no pago. Y la gente tiene razón a no pagar. O sea, es que si a uno, de manera inmisericordia, le suben el 200, el 300% creyendo, porque aquí ahora creen que porque tengo que pagar 200 mil o 300 mil o 100 mil, que eso no es plata, como si todo mundo tuviera fácil allá en el bolsillo 100 mil pesos, 200 mil o 300 mil pesos. Ahí se está viviendo. Claro, la señora de la esquina que vende empanaditas dice, a mí me es muy difícil, yo sobrevivo con eso, ahora yo pagando 200 mil pesos me queda muy difícil, entonces uno entiende esas circunstancias. Vamos a tener una lista de deudores grandísimos, el 73%, eso lo dijo, lo dijo el propio secretario de Hacienda, el doctor Juan Pablo Ariza Castañeda. Ahí estamos pagando las consecuencias del amoroso, aunque están felices, porque imagínense, con el 23% ya doblaron la meta, y han recogido a la fecha más de 10 mil millones de pesos. Pero, ¿qué sucede? Lo que se está generando con eso que hizo la gente, y uno entiende a la gente, en vez de salir a pelear, a quemar papeles, a protestar, a parar la ciudad, lo que hicieron es no pagar, o sea, están en el tema del no pago. Hoy, el 73% de la base grabable del predial está en mora. Sí, señor. Bueno, y esto, pues efectivamente refleja una circunstancia difícil, porque me imagino yo, Darío, que los que pagaron son los empresarios, los que están obligados para poder realizar de pronto contrataciones y estar como muy a la ley, pero aquellas familias de estratos 2 y 3 son las que no están pagando, ¿cierto? Y efectivamente el estrato 1 tampoco. Estrato 1, 2 y 3, y que ellos sí tienen problema con el tema de Cisbet. Claro, sí, señor. Porque los que tenían una media agua, un ranchito, con todo respeto, quedaron por fuera del Ciazá, a los hijos por sus presentes y sus felicitaciones, y a todos los padres que a esta hora nos están viendo este mes del padre, pues a todos ellos también nos unimos al regocijo y a la felicitación por el Día del Padre. Ustedes tuvieron muy regaladas el mes pasado, entonces me imagino que... Claro, ahora sí vamos tratando de ser equilibrados. Le tocó que el regalito del Día del Padre. Claro, sí, señor. Bueno, pues hoy tenemos temas muy importantes, le recordamos nuestro blog, en el cual pues tenemos ya muchas visitas, agradecemos a esos televidentes y oyentes que están muy pendientes, en charlas con Darío, blog, spot, y también a través del Facebook, aparecen ahí los caracteres para que ustedes puedan consultar los programas que están ya en archivo, los que se han perdido, ¿no? O que pronto quieren volver a conocer algún tema puntual, ¿cierto? Ahí están colgados todos los... A través del YouTube, sí, señor. Todos los programas que hemos hecho acá desde el 16 de... De abril, ya cumplimos dos mesesitos aquí en la televisión. Un pacho ya pasó la cuentica, entonces hay que mirar allá, pagar ya nuestro segundo o tercer mes. Segundo mes. Segundo mes. Bueno.